La fuente de lucidez, sin mi piel no puedo dejar Mis audición, sin mi piel no quiero dar Pocaína para trabajar porque mi currame no excede El bautismo forma, manda, religiones, violaciones, no hay sigue Con pánico, manda, diciendo que responde a una necesidad Donar a los tiempos, todos los días con la seguridad social Sin mi piel no puedo dejar Mis audición, sin mi piel no quiero dar En tu casa Sin mi piel no puedo dejar Mis audición, sin mi piel no quiero dar